Hey amigos y amigas, bienvenidos a este video donde vamos a repasar los lanzamientos más impresionantes para Playstation 5 y para Xbox Series Y tienen que saber que en este video van a encontrar 15 juegos que van a salir en un futuro próximo Y que todos son para la nueva generación de consolas y se ven espectaculares Además de que forman parte de franquicias muy importantes y que muchos de los juegos que verán a continuación también van a ser publicados día 1 en Xbox Game Pass Y además tienen que saber que este video que van a ver es la segunda entrega de una serie de videos que comenzó hace algunos días Y que les dejo el link del primer video con los lanzamientos más esperados para Next Gen en el primer comentario Y les aseguro que en esta segunda entrega van a descubrir por lo menos algún juego nuevo porque la lista está llena de juegos revelación Dicho esto te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones de este canal Porque ya mismo comenzamos con los próximos juegos más esperados para la nueva generación de consolas Y comenzamos fuerte con un juego que nos sorprendió a todos la primera vez que lo vimos Porque es como si Disney y From Software hubieran tenido un hijo y ese hijo fuera un videojuego Lies of Pi es en esencia un RPG de acción aventura en tercera persona estilo Souls Que nos cuenta una historia, una historia inspirada en Pinocho Si, así es, este pequeño que anda tasajeando a autómatas y enemigos por toda una ciudad sombría y muy macabra Sería Pinocho y su creador, Gepetto, le habría dado vida para acabar con las hordas de autómatas diabólicos Que invaden la ciudad El juego promete ser violento, oscuro y difícil Y eso creo que nos emociona a todos Además de que el título promete brindarnos la posibilidad de construir nuestro propio esquema de lucha En base a las armas y equipamientos que vayamos juntando Lies of Pi actualmente está en desarrollo y tendría que salir en algún punto de 2023 Y de un niño todo loco que anda tasajeando monstruos pasamos a una joven toda loca que anda tasajeando gentes Porque esto que estamos viendo es Wanted Dead Un juego de acción frenética, disparos y espadazos en tercera persona Que por momentos nos recuerda un poco a las pelis de Kill Bill En Wanted Dead jugaremos como Hannah Stone, líder de la unidad zombie Un equipo de élite que va a donde la policía no llega O sea, hace el trabajo sucio de la policía Y la trama tendrá lugar en una versión oscura y peligrosa de Hong Kong Una versión de ciencia ficción Donde necesitarás habilidades muy refinadas y reflejos muy rápidos para sobrevivir Y de un juego que tiene su trama en Hong Kong Pasamos a un juego que está siendo desarrollado actualmente en Hong Kong Y hablamos de Project DT Un juego de acción en tercera persona que presenta una jugabilidad frenética y muy dinámica Y mientras vemos el gameplay más reciente que tenemos de este título Les cuento que del argumento del juego no sabemos mucho Más allá de que nuestro personaje es una especie de agente especial o sujeto de pruebas Que equipa un exoesqueleto que le permite dominar ataques elementales Como por ejemplo ataques de fuego, eléctricos o de viento Y que el título además de verse muy dinámico luce muy bien Y parece que va a ser un juego muy interesante para todos aquellos fans de Bayonetta o Devil May Cry Porque por lo que pudimos ver la jugabilidad va por ese camino Y de un juego que ya tiene gameplay Pasamos a uno que solamente tiene un teaser Y es el juego de Indiana Jones Que está siendo desarrollado actualmente por Machine Games Se dice Machine, se dice Machine Games Por... Sí, bueno, como sea, ustedes me entendieron Y que va a ser exclusivo del ecosistema Xbox PC Este título si bien no ha mostrado mucho Emociona por saber que grandes talentos están detrás de su desarrollo Y porque es el regreso de un grande como Indiana Jones Que, haciendo un paréntesis, Indiana Jones es la franquicia que dio origen a juegos como Tomb Raider o Uncharted Y emociona muchísimo por fin ver un juego de nueva generación de Indiana Jones Sobre todo habiendo tenido tantos buenos juegos de Tomb Raider y de Uncharted Y sabiendo que ese género de videojuegos es muy interesante Y puede contar historias muy buenas Y traernos una jugabilidad muy, pero muy enviciante Y miren, este juego amigos No solo se ve con muchísima acción Sino que personalmente el lugar donde está puesta la cámara me encanta Además de que gráficamente también se ve muy bien Y seguramente te vas a sorprender cuando te diga que este juego que estás viendo Va a ser completamente gratuito Así es, esto es Ark Riders y va a ser un free to play En este juego jugarás como un asaltante Un agente preparado para luchar contra las fuerzas alienígenas que nos invaden Y que buscan eliminarnos Este título es un multijugador cooperativo Que según sus desarrolladores Nos obligará a improvisar soluciones a los diferentes enfrentamientos con los enemigos Utilizando el entorno y las diferentes herramientas y armas que encontremos Una promesa que antes ya nos han hecho muchos otros juegos Y que nunca llega a cumplirse del todo Pero nosotros no perdemos la fe Ark Riders va a llegar este año a la nueva generación de consolas y el PC Y seguimos con la acción y con un juego que madre mía se ve genial Y uno de los motivos por el cual se ve así de genial Es porque está siendo desarrollado actualmente en el Unreal Engine 5 Y es Shadow of Conspiracy Section 2 O como se pronuncie Este juego sucede en Berlín en el año 2087 En un futuro distópico en donde nosotros vamos a ser Nolan Un detective de las fuerzas especiales de la policía Que investiga el asesinato de un alto mando de la policía Y que en esta investigación da de casualidad con una joven que estaba desaparecida hace mucho tiempo Y que parece será la clave para desenredar el misterio del asesinato Y dará luz a una conspiración masiva El juego se presenta como un thriller de acción en primera y en tercera persona Con un argumento lleno de giros argumentales y decisiones éticas que tomar En su jugabilidad tiene mecánicas de sigilo, de enfrentamientos y de resolución de puzles Y aquí les va lo más interesante Los desarrolladores mismos comentaron que entre sus principales inspiraciones Está la saga The Last of Us y la saga Metal Gear Bueno, ¿nos llenamos de hype ahora mismo con este juego o esperamos? Yo ya tengo hype, ya tengo hype Se ve espectacular Y que hayan dicho que su inspiración fundamental es Metal Gear y The Last of Us Me da muy buena espina Uff, y pasamos a otro juego que particularmente le tengo muchas ganas Y es Scorn Scorn es un shooter en primera persona que mezcla elementos shooter con escenarios terroríficos Y una trama de suspenso Y nos va a poner en la piel de un humano que paradójicamente no tiene piel Y que se verá inmerso en una especie de escenario fantástico tecno-orgánico lleno de criaturas Que se lo querrán tasajear Según los desarrolladores, la inspiración para crear este juego surgió de la obra de dos artistas en particular Primero de Hans Ruedi Giger Artista suizo, creador de la criatura Alien Que menuda cara de loco tenía este señor Y digo tenía porque lamentablemente falleció hace poco Y de la obra de Zindislaw Beczinski Un artista polaco que no sé mencionar su nombre No menos loco que Giger Que también pintaba cosas así como medio orgánicas pero deformes y cosas macabras por el estilo Bueno, inspirado en el arte de estos dos artistas Está realizado Scorn Que busca meterte en un cuadro de este polaco loco Y que enfrentes criaturas como las que creaba Giger El título no tendrá música sino que estará ambientado con sonidos y ruidos Y tendrá su atmósfera de suspenso y terror Este juego está en la lista por lo particular de su propuesta Y porque además promete ser una experiencia next gen Y seguimos con otro exclusivo del ecosistema Xbox PC Y es Stalker 2 La esperada continuación de Stalker Que nos pondrá una vez más a jugar en la zona de exclusión del estallido de Chernobyl Y su central atómica Este título nos permitirá abordar combates frenéticos de una manera muy personalizable Ya que nos permitirá combinar cientos de elementos posibles para generar nuestro armamento Y de esta manera conseguir el arma más efectiva para nuestro estilo de juego El título tendría que haber salido ya en abril de este año Pero se retrasó para finales de este 2022 Y ahora con todo lo que está sucediendo De lo cual no puedo hablar porque YouTube se enoja No se sabe exactamente cuándo va a terminar saliendo Porque el estudio que desarrolla Stalker 2 Radica en uno de los países que está en conflicto actualmente Lo que sí se sabe es que cuando salga va a salir en Game Pass de día 1 Y de un exclusivo de Xbox pasamos a un exclusivo de Playstation Y uno esperadísimo Que es Final Fantasy XVI El cual actualmente se encuentra en desarrollo Y del que mucho no sabemos aún Pero del que sí vimos algunos combates y se ven espectaculares Además de que en la saga parece que volvieron por el combate dinámico Y con elementos de hack and slash Que particularmente a mí me gusta más Final Fantasy XVI se desarrolla en la tierra de Balistea Dividida en seis reinos y dominada por las montañas Montecristals Que son la fuente de magia en este mundo Y cada una de estas seis naciones o regiones Tiene un dominante Una persona que contiene un poder llamado Eikon Y algunos de estos dominantes son personas como la realeza Mientras que otros no son vistas de esta manera Y eso genera conflictos En el medio de esta fantasía Bueno, desmadre Lo que emociona más allá de lo bien que se ve Es que el juego está siendo desarrollado por los mismos Que hicieron el Final Fantasy XIV Bien, tanto de Stalker 2 como de Final Fantasy XVI Se espera que haya una exclusividad temporal Que pasado un ciclo que no se sabe cuánto será Vayan a migrar a las otras consolas Así que sí, se espera que Stalker 2 salga en algún momento en el ecosistema PlayStation Y se espera que Final Fantasy XVI también se anuncie en el ecosistema Xbox Digo se espera porque de esto en realidad no hay información confirmada Los desarrolladores de Final Fantasy XVI lo lanzan como exclusivo de PlayStation Y los desarrolladores de Stalker 2 lo lanzan como exclusivo de Xbox Series Aunque ninguno descartó totalmente que vaya a salir en otra consola Y volvemos con un exclusivo de Xbox Y vamos a hablar de Contraband Un juego del que más que este trailer no se vio nada Y que será un juego de acción en tercera persona Que tendrá combate armado pero que no será el centro de la jugabilidad Sino que también va a tener grandes combates y enfrentamientos en vehículos Según comentan El juego se desarrollará en una zona ficticia inspirada en el sudeste asiático Algo así como una especie de Malasia Entre los años de 1970 y 1980 Y lo que llama la atención es que además de tener una campaña para un solo jugador El juego va a tener una pata muy grande puesta en el multijugador online Y tendrá lo que se especula será una especie de GTA Online De hecho el director de este juego también trabajó en la producción y dirección de GTA V Y el título emociona muchísimo Y el equipo que lo está desarrollando Está conformado por puras estrellas y gente muy famosa en el desarrollo de videojuegos Y lo siento si es que hay mucho exclusivo de Xbox en esta lista Pero no puedo dejar de hablar de Avowell Que será un título de acción y fantasía en primera persona Y que está siendo desarrollado por el equipo de Obsidian Gente que desarrolló títulos como The Other Wars, Pillars of Eternity y el Fallout New Vegas Gente con muchísima experiencia y un equipo muy importante Es el que está detrás de esta aventura de magia y fantasía Que se desarrolla en un reino llamado Eora En el que nosotros seremos una especie de caballero Que utilizará armamentos clásicos como espadas y dagas y escudos y toda esa cosa Además del poder de la magia a través de unas runas que podremos equipar Lamentablemente no sabemos mucho más acerca de Avowell Aunque si sabemos que va a salir día 1 en Xbox Game Pass Y ya que hablamos de Obsidian Hay que hablar de The Other Wars 2 Porque si es verdad que cuando sacaron The Other Wars El primero la cagaron bastante Porque prometieron muchas cosas que ni estuvieron en el juego Y luego básicamente estafaron a la gente Pero posteriormente al lanzamiento de The Other Wars 1 La gente de Obsidian hizo un excelente trabajo de mantenimiento Que hizo que este estudio y este juego Cobraran muchísima relevancia en los años posteriores a su lanzamiento Y se espera que esta segunda entrega Supere el estándar establecido por la primera entrega Respecto a su jugabilidad No sabemos mucho más allá de que conservará el espíritu de Fallout espacial Que tenía The Other Wars Y también sabemos que el juego va a ser lanzamiento de Game Pass día 1 Y si hablamos de Playstation Hay que hablar de Horizon Call of the Mountain Del que lamentablemente no tenemos mucho gameplay Pero del que si sabemos bastante Como por ejemplo que esta va a ser una nueva entrega spin-off de la saga Horizon Y que contará una historia relacionada con el juego Pero de la cual no será protagonista Aloy Si no más bien que serán protagonistas secundarios dentro de la trama principal de Horizon Este juego va a ser una experiencia de realidad virtual Exclusiva de la nueva generación de gafas virtuales de Playstation Y dejé este para el final Porque de verdad es que no sabemos casi nada de este título Pero es uno de los juegos que más nos emociona a muchos Y es el Final Fantasy Remake Parte 2 Que ni trailer tenemos Pero del que se espera que en junio tengamos nuevo trailer Y quizás gameplay Ya veremos si eso sucede o no Y emociona muchísimo porque más allá de que sea la segunda parte De ese juegazo que fue Final Fantasy VII Remake Esta nueva entrega está siendo desarrollada con el enfoque principal en Playstation 5 Y ya la primera parte fue una experiencia jugable excelente Tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 Y pensar que la segunda entrega está siendo pensada para Playstation 5 Y teniendo como precedente lo bien que se vio Final Fantasy VII Remake En la nueva consola de Sony Menudo hype es el que tenemos al respecto de este título Porque estoy seguro de que va a ser uno de esos imprescindibles de Playstation 5 Recuerden que este video que están viendo es la segunda parte de un video De una serie De la cual la primera parte está en el primer comentario Y es esta que está aquí Para que vayan a verla si es que no la vieron Que ahí hay otros 15 juegos next gen Y aquí les propongo un desafío En el video anterior les dije que si llegábamos a los 3000 likes Hacía esta segunda parte Ahora les digo que si llegamos a los 5000 likes Hago una tercera parte con juegos aún más desconocidos Y pongo el objetivo de los 5000 likes Porque en el video anterior ya llegamos casi a los 6000 likes Así que no es algo difícil Si descubriste mi canal por este video te invito a que te sumes A que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Y también te invito a participar del chat o de la caja de comentarios aquí abajo Porque la comunidad de Big Data es una comunidad muy buena onda Y no como la de otros canales Y además te invito a que me escribas en los comentarios Que juegos consideras que tendrían que haber formado parte de esta lista O cual es el juego que más esperas jugar en PS5 o en Xbox Series Ya sea que tengas la consola o que todavía no te hayas comprado la consola Este video va sin saludos porque es un video atemporal Pero si escribes un comentario queda hasta arriba Quizás en el próximo saludo, video, te lo leo y te saludo Amigos y amigas, yo soy Poro, esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Chau Chau